¿Cuántas veces te lo he dicho y no me has hecho caso? ¿Cuántas veces no te pedí un beso y también un abrazo? ¿Cuántas veces pasaba de ganar al fracaso? Me arrepiento de cada momento seguirte los pasos Y tú, ni siquiera te das cuenta de lo que me hace sentir Cuando estás frente a mí Y yo, buscando diez mil razones para hacerte feliz Tú no te fijas en mí Quisiera ser algo más que tu amigo Quisiera ver más allá de un sentimiento Para poder irme a volar contigo Y descubrir miles de mundos perdidos Y tú, ni siquiera te das cuenta de lo que me hace sentir Cuando estás frente a mí Y yo, buscando diez mil razones para hacerte feliz No te fijas en mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!